Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigas culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona La Junta Directiva del Barça aprobará sus números y una reunión extraordinaria ¡Vamos a por ello! Pues bien, novedades importantes en las cuentas del Barça Los números el próximo lunes La Junta Directiva del Barça volverá a reunirse el 30 de septiembre de forma extraordinaria La Junta Directiva del FC Barcelona se ha reunido ayer de forma ordinaria en las instalaciones del club El cierre del ejercicio económico de la temporada 2023-2024 y el presupuesto de la actual temporada sin embargo no serán aprobados por la Junta hasta el próximo lunes cuando los directivos con el presidente ya la puerta a la cabeza vuelvan a encontrarse, esta vez, de forma extraordinaria La razón naturalmente no es otra que los auditores Grant Northon no cerrarán sus matizaciones a las cuentas presentadas por la Junta Directiva hasta el próximo lunes 30 de septiembre Fecha límite que tiene la Junta para cerrar el ejercicio de la pasada temporada Será entonces cuando la directiva aprobará el balance del pasado ejercicio que se cerrará, eso sí, con beneficios En cuanto a la actividad ordinaria, según ya avanzó ya la puerta en su última comparecencia ante los medios de comunicación Según lo aprobado la Asamblea de Compromisarios de hace un año los beneficios después de impuestos debían ser de 11 millones de euros netos con unos ingresos previstos de nada más y nada menos que de 860 millones de euros Pues bien, el próximo lunes también se aprobará el presupuesto para esta temporada que mostrará ya la recuperación económica del club También está previsto que quede fijada la fecha de la Asamblea de Compromisarios cita en la que los socios del Barça deben aprobar todas estas cuentas presentadas por esta Junta Directiva Todo parece indicar que la fecha elegida para que se celebre será el próximo 20 de octubre coincidiendo con el partido de Liga que tenemos contra Sevilla y habrá que ver si es totalmente telemática o se adopta un formato mixto como se reclama desde la oposición La Junta Directiva paralelamente a todo esto sigue avanzando en un nuevo contrato con Nike Como el propio presidente Jean Laporta ha explicado debe ser el mejor acuerdo de ropa deportiva de un club de fútbol de la historia y ambas partes están cada vez más cerca de llegar al acuerdo de hecho el Barça lo necesita entre otras cosas para poder operar de una vez por todas con la famosa regla del fair play financiero de la Liga 1-1 en el próximo mercado de fichajes invernal Pues bien, como hemos escuchado a pesar de las rajadas de los Santi Laporta el club va claramente en el buen camino Seguimos con la última hora de nuestro Barça La UEFA sanciona al club por una pancarta nazi Vamos a por ello Pues bien, el Barça sancionado por la UEFA por la pancarta ultra de Mónaco El club azulgrana deberá pagar una multa y no podrá distribuir entradas entre sus aficionados para el próximo desplazamiento de la Champions League La UEFA sancionado al FC Barcelona por considerar que varios aficionados tuvieron comportamientos racistas en el desplazamiento para el partido de la Champions League contra el Mónaco que acabó por dos goles aún a favor del equipo Buenegasco Como se recordarán algunos de los aficionados desplazados para seguir el debut del Barça en la Champions League 2024-2025 exhibieron una pancarta de apoyo a Hansi Flick cuya grafía y diseño tenían claras reminencias nazis Pues bien reacción contundente pero insuficiente El Barça a través de su vicepresidente Lena Ford se apesuró a descalificar la actitud de este reducido grupo de seguidores pero no ha sido suficiente para la UEFA y fiera lo lógico y obvio es aplicar el reglamento de manera contundente contra estas acciones indigno vergonzoso asco y tristeza de que alguien que dice querer al club actúe así todo tiene un límite no se puede repetir nunca más nunca más escribe en su cuenta Elena Ford Así según informa una periodista conocida a nivel nacional el Barça deberá abonar 10.000 euros de multa y cumplir la prohibición de vender entradas a sus aficionados para el próximo partido europeo a domicilio el siguiente desplazamiento del conjunto azulgrana es a Belgrado para medirse a la estrella roja el próximo 6 de noviembre entre los aficionados del Barça desplazados a Mónaco se pudo ver una pancarta negra una tipografía similar a las que utilizaban en los años 30 del siglo 20 el partido nazi alemán y que los grupos fascistas suelen exhibir todavía hoy el mensaje que recogía era Flick Hale que recordaba lamentablemente al Seik Hale que utilizó el partido nazi el pasado siglo 20 os digo una cosa quien debe pagar la multa es ese quien sujetaba esa pancarta de vergüenza y no el Barça ahí lo dejo mejor vamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados el Barça descarta a Chesney apuesta por este porterazo vamos a escuchar lo que ha dicho Hansi Flick hola aquí Gabriel Sanz del mundo deportivo quería preguntarle por el portero el fichaje de un portero en qué punto se encuentra cree que puede ser inmediato y en todo caso si usted ve a Iñaki Peña como portero titular toda la temporada gracias si puede ser porque no está trabajando bien eso es muy bueno la confianza que puede tener partido a partido otro portero pues es lo mismo como sucede antes de un partido tenemos que esperar bueno todo indica y como sabemos que Chesney va a fichar por el Barça aunque todavía no es oficial pero yo estoy de acuerdo con Hansi Flick es que Chesney no puede ser titular se lo tiene que ganar primero se lo tiene que ganar que ahora mismo el portero titular del Barça se llama Iñaki Peña y no Chesney y si Chesney quiere ser titular pues primero se lo tiene que ganar estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos Cures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós